Nosotros sí o sí debemos darle tratamiento al pliego de designación de la doctora García Blanco para integrarse como Ministro del Superior General de Justicia o no. Hasta ahora no han conseguido los votos necesarios para esa aprobación. Se requieren 18 voluntades de los diputados, del total de los 27, que voten afirmativamente la designación de García Blanco. No tenían los votos la sesión pasada, por eso dejaron sin cuero en la misma para que no se trate, porque obligatoriamente el tema debe ser tratado en la primera sesión ordinaria que se lleva adelante, era esa del día jueves, ahora es la del día de mañana, y la verdad es que vemos con preocupación que nuevamente se intente hacer fracasar la sesión, dejándola sin cuero en un, porque hay otras cuestiones importantes a tratar. Sin ir más lejos, este endeudamiento que el Gobierno Provincial en principio estaría enviando el proyecto a la legislatura, es una cuestión imprescindible, según lo entiendo, para el propio Gobierno Provincial y también para los municipios. Esto creo que no se ha visto nunca, que se llegue con un pliego hasta la sesión y que no estén los votos necesarios. Bueno, deberían pensar quienes están impulsando esto, quienes están dispuestos a acompañarlo, que algo no anda bien. En tal caso creo que ya en este punto debiera la propia doctora evaluar la posibilidad de retirar su propuesta si es que sigue sin alcanzar los votos. Acá debería estarse evaluando qué tipo de justicia queremos, qué tipo de Superior Tribunal de Justicia nos parece que debe tener la provincia del Chubut y dejar de hacer favores políticos con estos cargos de tanta relevancia institucional.